Quiero agradecer a nuestro partido Morena y a nuestro movimiento. A nombre de quienes formamos parte del relevo generacional, me siento honrado por haber formado parte de este proceso histórico, siendo el aspirante más joven de los 53 participantes en las nueve entidades, por la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. En lo personal, hubiera sido un alto honor y gran compromiso encabezar la coordinación en la Ciudad de México, pero estoy consciente que en nuestro partido y movimiento priorizamos el interés colectivo por encima de cualquier aspiración personal o interés particular, y para ello requerimos de que todas y todos nosotros trabajemos en unidad anteponiendo el interés común de cara al triunfo en el 2024. Congratulo a mi partido Morena y a la Comisión Nacional de Encuestas por haber llevado este proceso con honestidad, democracia y transparencia. De igual forma, felicito a mis compañeras y compañeros quienes hemos formado parte de este proceso histórico. Mariana Boyd, eres una mujer con alto nivel de conocimiento, que sin duda alguna ha aportado grandes avances en materia ambiental y estoy convencido de que seguirás contribuyendo a la construcción de nuestra ciudad. Hugo López-Gatell, te forjaste en el movimiento estudiantil defendiendo la educación pública, lo que te llevó a escalar hasta las altas esferas de la política nacional, poniendo tu conocimiento científico y académico al servicio de la gente en una de las crisis sanitarias más álgidas de la historia moderna. Omar García Jarfuch, sé que no ha sido un proceso sencillo para ti, pues literalmente arriesgaste tu vida por la seguridad de las familias que habitamos en la Ciudad de México. Estoy seguro que tu lucha no termina aquí, ya que tu formación y conocimiento generarán grandes aportes en el proceso de transformación nacional en materia de seguridad ciudadana y seguirá siendo una pieza fundamental de este gran movimiento. Clara Brugada, el día de hoy los habitantes de la Ciudad de México han decidido que encabezes con alto honor y responsabilidad el proyecto de unidad y transformación en la Ciudad de México. Sin lugar a dudas eres una guerrera, una mujer de lucha y una referente de la izquierda mexicana. Estoy muy claro, seguro y convencido de que sabrás ser un factor de unidad, enarbolando nuestras convicciones para consolidar el segundo piso de la transformación. Llevando a nuestro partido y a nuestro movimiento a construir el segundo piso de la transformación trabajando siempre en beneficio de la gente y por el bien común porque gracias a tu lucha, perseverancia y fuerza hemos alcanzado las utopías que la izquierda mexicana siempre ha soñado. Querida Clara, cuenta con la madurez política y el interés de todas y todos nosotros para que en unidad sigamos contribuyendo al proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Felicidades coordinadora, vamos en unidad por la Ciudad de México.